Sichuquiana, alabanza, lectura bíblica, bíblica, hermana Tere. Oración de inicio hermano Roberto Guaraca, si es que no está hermano Roberto Guaraca aquí, algún hermano voluntario, oración de inicio. Oración de inicio hermano Roberto Guaraca. Oración de inicio hermano. Oración de inicio hermano Roberto Guaraca. 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 ¡Gracias! 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 Toma, toma tú mis manos, caminar contigo quiero Señor Toma, toma tú mis manos, caminar contigo quiero Señor Vamos a decir cantando victoria Y después de esta alabanza, lectura bíblica hermana Teresa Zagliay Cantando victoria hermanos, nunca desmayes en las luchas Cantando victoria hermanos, nunca desmayes en las luchas En las luchas y en las pruebas a nuestro salvador tenemos En las luchas y en las pruebas a nuestro salvador tenemos Cuando morimos nada llevamos, ni las ganancias ni riquezas Cuando morimos nada llevamos, ni las ganancias ni riquezas Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Amén Ahora vamos a tener lectura bíblica hermana Teresa Zagliay Subtiempo hermanita Muy buenos días hermanas y hermanas Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y hermanas Ahora vamos a tener lectura bíblica hermana Padre santo bendito amado Dios que es suma que tu te mantapes Que Dios te pague a mi Señor Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia Que Dios te ayude a la iglesia y a la iglesia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos Como también lo fue de aquellos, pero tú has seguido mi doctrina Conducta, propósito, fe, longinimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento Como los que ha sobrevivido en Antiquia, en Iconia, en Listra Persecuciones que he sufrido de todas, me has librado del Señor Amén Dios se lo pague Amén Vamos a cantar una alabanza que dice alegre y contenta Y después de esa alabanza, hermanitas de coro, listo, amén Vamos hermanos grupos, alegre y contenta Vamos con todos, cantamos con las palmitas, amén ¿Quién vive? Amén Si Cristo vive, dale una lluvia de aplausos Amén Alegre y contento, pasaré con mi piso, cantando alabanzas, amén Alegre y contento, pasaré con mi piso, cantando alabanzas, amén A mi salvador, alegre y contento, pasaré con mi piso, cantando alabanzas, amén A mi salvador Es mi gran ilusión, servir al Señor Es mi gran ilusión, servir al Señor Él se merece nuestras alabanzas Él se merece nuestras oraciones Él se merece nuestras oraciones Él se merece nuestras oraciones El Señor del cielo, dice en tu palabra Ya le eres contento, canta mi Señor El Señor del cielo, dice en tu palabra Ya le eres contento, canta mi Señor Es mi gran ilusión, servir al Señor Es mi gran ilusión, servir al Señor Él se merece nuestras alabanzas Él se merece nuestras oraciones Él se merece nuestras alabanzas Él se merece nuestras oraciones Amén Ahora tenemos hermanas de Coro La Luz del Mundo Hola Punta Pique, hermanos obreros Muy buenos días Amén Gracias por ver el video. 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 Amén. Ahora vamos a cantar una alabanza y luego tendremos expositor de la palabra de Dios, hermano obrero Ambrosio Roldán. Amén. Vamos a decir, quiero yo servir. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Damos una lluvia de aplausos para Cristo. Fuerte, 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 fuerte. Amén. Amén. Vamos, hermanos grupos. Quiero yo servir. Amén. 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 Tengo un talento de mi Señor y quiero ganar almas para Él. Porque Cristo venga, me preguntará, que de tu talento que yo te entregué. Cuando Cristo venga, me preguntará, que de tu talento que yo te entregué. No, 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 no. Si quiero servir a mi Señor, tengo que hacer de todo corazón. Porque Cristo quiere de mi corazón, que las obras hechas sean de humildad. Porque Cristo quiere de mi corazón, que las obras hechas sean de humildad. Amén. Ahora tenemos, expositor de la Palabra de Dios, hermano obrero Ambrosio Roldán. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Si Cristo vive, dele fuerte aplauso al Rey de los Reyes. A ver, primeramente saludamos a quienes están visualizando esta transmisión. Dejando de sueño, a lo mejor en el Ecuador, en Estados Unidos, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Nos en otros países, seguramente están viendo muy buenos días. Nos extendemos con nuestros abrazos, extendemos nuestras manos, saludamos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. En este día, ¿cuántos vinieron contentos, alegres? Mira nosotros, todo en la vida lo pasa, en la vida se viene, pasa, llega. Pero qué bonito, qué bonito, mira. Todavía estamos con la vida, con la salud en este lugar. Por agradecimiento a Dios Todopoderoso, dele un aplauso al Rey de los Reyes. Mira, hoy mismo cuánto degrado está calor, mira, está haciendo sudar, hermanos. Está sacando juguito a nosotros, ¿no es cierto? Pero qué, qué, qué cuerpo tenemos, qué, qué energía, qué protección que Dios ha regalado, hermanos. Por eso nosotros siempre debemos ser agradecidos. Hoy día vamos a hablar sobre una pequeña porción de la palabra de Dios. Que dice, una pequeña tema que dice, ¿cómo consideras a la Biblia en tu vida diaria? Vamos a hablar. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia es la voz de Dios, ¿no es cierto? Y la Biblia es... ¿Qué es la Biblia? El mundo entero apunta a punto a punto a Dios Últimamente en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico Último, último, último Último porque el mundo entero El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico, Apocalipsis, Libro Picanico El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico, Apocalipsis, Libro Picanico El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico, Apocalipsis El mundo entero en Arraspanico, Apocalipsis, Libro Picanico, 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 Apocal La voz de Dios. Antes de nada, segundo de Temoteo, mismo capítulo, verso 16, 17, y a ver si colocan. A ver, segundo de Temoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redagir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, no tengo miedo ni nada, sigo, firmes con alegría. Y más, es mi gran ilusión, servir al Señor. Es una gran ilusión, servir al Señor. Si tú y yo sirves, sigues, caminas, aunque momentos en esta tierra, vendrá ataques del diablo, pero si tú caminas en el Señor, créame, tu vida, en tu vida, jamás, papá Dios, no van a acabar dejar. Muchos equivocan, mira, manacricuna, demasiado rico yangayami, sí, rico yangayami, chari yangayami, pero sabes una cosa, que es vacío, en la vida eterna, en bodas del cordero, no tiene, ni arte, ni parte, no es cierto, oquecuna, panijona. Inspirado por Dios, Dios, pacífica y biblia, casi nos paga y maláticas, la palabra de Dios, es inspirado, por Dios, inspirado por Dios, 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 ayudado, en el ronazo, chay, cunanca, y ma parte igual, útil, para enseñar, que su apica, y a chachinga, no es cierto, para, y dar, y matan, y sean en palabras, y dar, y ir, a ver, palabras, y dar, y ir, y man, y sanin, may pica, mana, hay, entendiente, jimangapak, amzik, y chik, amzik, ni con, útil, para enseñar, y para, jid, ar, y ir, ni es, y man, gapak, y no, can, chich, tan, y man, man, y man, y biblia, está, y se explica, pero, de ir, y al, y and großие, y, La palabra de Dios es, la Biblia es, la voz de Dios. Rizani, imatati guiani, la voz de Dios, Nacho. Maipika, pero mana, niukanchi, ka Biblia, ta que imatati ranchi. Kai tiempo, kai imatati, yayitech, primero, primero, kalde, imasiado, cuidado. A ver, war mikona solo, niya, war mikona, war mikona, war mikona, igualito, mana kari yatanishu, Nacho. Maipika, medio punto de cien puede que no utilice hermano, no es cierto. Medio punto por ciento, niishu, casi cien por cien utilizan hermanitas. Ariu mana, oki kona. Konan kairato, kai imatati, toku iño, kamanta kajares pendiente ganchi. ¿Qué estamos pendientes? Konan wasi, manta, de repente, kanzami, soks, paus, imatati, apus, kisamur genkichi. Teléfono, takamama, mati, kongarinti, Nacho. Toda dormesas, maipi chorantes. La dope, de repente, bateria descargaria, kiká. Karigaspa, kai imatati, punta, boxe, no sea, aguantati, kundatau, pika, no sierp. Pero, biblia, ká. Tapos, manatapos, kai imatati, gana, pingi, tokos, Nacho. Kanzari, tapo, kweka, abel, rizdrgangi, chunichari. Pero, siencha, ima versikul, ima kapitul, adat, rizdrgangi, kai, kiosko, kai, kiosko, kai, kiosko, iska, kazi iski paninini. Kimsa, wauki, nyokievencito, kazi ma, ba, jana, chulana, kak, warimu, kazi, marimu, kazi, marimu, paninini. Bueno, ya está. Paigunatatapak, wika, manamalpisa, kiringa, buha, imatati. Si u no, ya, kati tianka, no sierp. Mana, nyukanchi, kweblo, malpisa, kiringa. Pituk, sabes, kipitikotintistigo. A ver hermana Entonces que capítulo Que versículo te has leído Pero teléfono Quo maniere Por el libro Imagina Mi teléfono Lo que llamo No habí El primer El primero El primero Todo es la palabra De esta palabra De este capítulo De este versículo No habí De esta palabra ¿Te habí No es cierto Hemos pasado Yo y mi familia hemos pasado Pero esta palabra Esta palabra es la voz de Dios ¿Cómo concederas a la Biblia en tu vida diaria? ¿Cómo concederas a la Biblia en tu vida diaria? ¿Qué es lo que más 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 es Vivir como habla La voz de Dios ¿No es cierto? Como un Vaso Frágil A la mujer Quiere A la mujer Ordena La ley de Dios Que trate A un vaso Frágil Pero hay una Interrogación En la vida real Porque somos Uno solo Y marido y mujer Pero venimos Dos Personas Innatural ¿No es cierto? ¿Es más sucediente? De repente Ya quiere ti Hermana Ya quiere ti En hogar Tien manatía Miraya Rico Tien manatía No estoy hablando De hogar de la familia Quisiera algún día Hablar de profundo De hogar de la familia Haciendo sentar En pareja En pareja Ojo Ojo a ojo Mano a mano Y ponete A ponete Tien manatía Tien manatía Tien manatía De hogar de la familia ¿No escucharía o what Tien manatía La voz de Dios Cuando una mujer dice Proverbios Capítulo 31 Una mujer preciosa Maravilla Que no compare ni cualquier piedra Proverbios Capítulo 14 Verso 1 Una mujer sabia Edifica su casa Mas la necia Libro de Colosenses Capítulo 3 Verso 18 Palabra áspero Que quiere decir No seas grosero No seas tonto Dice hermanos No seas como No seas Slice No seas No seas En el Himalaya, en el Himalaya, yo canto que el obrero cae, el Juanito y el Tiago Caipi, ni acuando y yo íbamos a caer, los cambierinos, ¿no es cierto? Cambierinos no cambierinos. Pero vamos a ver que en el Himalaya, los cambierinos, en el Himalaya, en el Himalaya. Bueno, Cecilia, mira cómo está. Pero en el mundo, en la casa, pero viene, no solamente viene de un parte, viene de dos lados. Muchas veces, las mujercitas también, no escuchan, no guardan la voz de Dios. ¿Qué dice? Cuando el marido enoja, ¿qué dice? Aquí en este país dice, cuidado. A ver, con teléfono, ¿dónde sabes? ¿Qué dice? ¿Qué número es? ¿Teléfono? ¿Emergencia? ¿911? No, no. ¿Ciento cuánto? Ya. ¿Sabes? De repente. Oye. un hombre que está marido. Oye, ¿no es cierto? El pasado, yo, hermano, a veces, he escuchado, escuchado la voz de Dios. Einta, Fácil. He escuchado la voz de Dios, predicado la voz de Dios, hablando la voz de Dios. ¿Qué decimos? He dicho hermanos Cuidado vas a chopar bien O si no, cuidado vas a aguantar Digo, no es cierto ¿Y qué dice la mojercita? Responde con la sabiduría ¿Qué dice? A ver, deme Antes nomás estuve sola Ahora yo tengo hijos Aquí tengo hijas No puedo hacer un chicharrón Chay, pigue y mato con gona Shukmala ahora Haya necio Se no escucha la voz de Dios No escucha la insesperación de la palabra de Dios ¿Qué dice? Ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chay, pide, jamá, mitaya, papi, todo No es cierto Pero vamos a ir a soltar y a una Cuando ya está chiquitando No es cierto Ya está chiquitando ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no has visto? No es cierto Yo sí, no, no, no Aquí tengo No sé 창ispás ¿Cómo decir? Pongamos Raúlito Que sea un soltero, un muchacho Raúl casa a una chica ¡Raúl! ¡Andalaba! Tiene que estar ici Raúl, cocina Tiene que estar Si lo ama, si lo quiere Así tiene que servir Si es eso o no es eso No papitas El deber de la mujer es ¿Por qué desbaratamos rápido? Porque falta De escuchar la voz de Dios Y nosotros Mismos maltratamos a esa belleza A esa bonita mujer ¿Y para quién viene una carga de curar? ¿Por qué desbaratamos? ¿Por qué desbaratamos? ¿Por qué desbaratamos? ¿Por qué desbaratamos? Debemos de escuchar La voz de Dios Amados hermanos Para corregir En esa palabra ¿Dónde llega hermanos? Para corregir ¿Por qué desbaratamos? ¿Por qué desbaratamos? Para corregir ¿Qué desbaratamos? ¿Qué desbaratamos? Papitos créanme Pero no, no digo a mis hijos Muchos de los hijos A papá, a mamá La pequeña mínima falla Cosas están Ellos están pero poniendo al ojo hermanos Chasnaman a chasnaganga A lo mejor algunos todavía no tienen un hijo grande O una nuera, una hija conformado Todavía no saben Por eso nosotros tenemos que Ver Como estoy Porque mi hijo va a casar Mi hija va a casar Porque en transcurso de la vida Que cosa nos vendrá Que diré O que haré Verdaderamente yo agradezco No quiero alabarme Muchas de las familias A un obrero A un pastor ¿En qué llama? ¿En qué llama hermanos? Cuando hay problemas Cuando hay casos de problemas Ahí llama Pero cuando está bien No se llama hermanos Mira yo he pasado Hace un tiempo atrás Aunque hoy está escuchando De casos de problemas Que vienen hermanos Entre padre y madre Entre hijos Cuando van de problemas A un arreglo ¿Cómo van? La voz de Dios No se llama No se toca No se toca No se toca Cuidadito No se toca No se toca No se toca El que escucharon La voz de Dios Que No se toca A ver Pero hermanos He pasado He visto aquí hermanos No es de un año Mejor Padre Entre padre ¿Qué le ofrecen? ¿Qué le ofrecen?